muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado si vosotros nos queréis ayudar a echar una mano pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema que yo estoy para escucharlos y también tenemos el convivio navideño con los 100 niños del semiero guatemala y también tenemos más proyectos solidarios en los cuales ustedes nos pueden echar una mano y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas sara se emborracha con vilma la sobrina de griselda la mujer de jucho madre mía madre mía como yo suelo decir yo veo que en esa aldea o en esas cantinas no les piden a los jóvenes el documento de identidad para saber si son mayores o menores porque esa chica aunque ande maquillada y todo que anda con sara vilma y quién es vilma se preguntarán ustedes vilma en la sobrina de griselda griselda que es la mujer de jucho la que sale en el canal grande de la r la que no le gusta trabajar pero está recibiendo muchas ayudas y muchas bendiciones porque ya dice que es creyente entonces es la sobrina de griselda que pasa que es una niña aún porque porque tiene apenas 15 años y ya la anda sara para arriba y para abajo e incluso andan tomando y andan emborrachándose que yo no entiendo cómo le permiten que entren menores a una cantina y cómo le venden alcohol a los menores no sé a mí no me entre en la cabeza que alguien me lo explique cómo es que hacen esos destroces porque es que a mí no no me entre en la cabeza y es algo que no comprendo a día de hoy y eso es muy peligroso porque sabéis que hasta le pueden quitar a vilma la pgn puede ponerla el ojo en la mira porque la pgn está viendo todos los vídeos y la pgn se da cuenta de todo y más que son tan torpes que se graban y lo suben a las redes sociales y sabiendo cómo es sara que todo lo que sube lo ve la gente entonces ni para eso son inteligentes ni para qué ni para eso son precavidas se ponen ahí a tomar se ponen ahí a emborracharse como que no existieron mañana y no se da cuenta sara que esa persona con la que anda es menor de edad que apenas tiene 15 años la tiene en una cantina se están emborrachando que al final lo que le está buscando es un problema a la mamá de esa niña porque porque la pgn los puede ir a visitar y al final y al cabo hasta le puede caer una denuncia tanto a la mamá de esa niña como a sara por andarle en esos lugares y a la mamá por no fijarse que su hija frecuenta ese tipo de lugares lo que pasa que ustedes lo ven así muy fácil ustedes lo ven así muy sencillo pero muy fácil y muy sencillo no es las cosas hay que hacerlas bien las cosas hay que saberlas hacer no podemos hacer las cosas a la carrera o porque a nosotros nos da la gana o porque a nosotros nos dio la gana de hacerlo así no 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 se equivoquen no se equivoquen de todo eso porque al final sara aunque tiene problemas con el alcohol creo que sara sabe perfectamente que esa muchacha es menor de edad sabe perfectamente que esa muchacha tiene apenas 15 años sabe perfectamente que esa muchacha no tiene que estar en esa cantina sabe perfectamente que esa muchacha no tiene que estar tomando alcohol y que nadie le tiene que estar vendiendo cerveza y más que son torpes que se graban es que eso es a lo que yo voy que no saben ni hacer las cosas porque son torpes hasta para eso que se andan grabando al final miren hemos conocido otra familia de griselda la que supuestamente está sola en el mundo que no tiene a nadie que no sé qué que no sé cuánto que su familia aquí que su familia no la apoya que su familia y resulta que si tiene familia y la tiene ahí cerca imagínense qué pequeño es el mundo que poco a poco van saliendo en los canales la familia de griselda y poco a poco también les vamos poniendo cara poco a poco también ya vamos dándonos cuenta de todo el berenjenal que hay en esa aldea como dicen pueblo chico infierno grande porque ahí todo se sabe bien rápido verdad todo conecta muy rápido como yo suelo decir verdad pero es que miren al final yo siempre digo verdad que la verdad siempre sale a la luz que no intentemos tapar el sol con un dedo yo siempre les digo a las personas no tapemos el sol con un dedo seamos honestos seamos sinceros digamos la verdad no mintamos y no nos aprovechemos de los demás porque al final todo se descubre todas las mentiras se descubren y al final y al cabo sara está entrando en un bucle que ya la conocemos es que a sara ya la conocemos perfectamente sabemos que sara no es una mujer de hogar sabemos que sara no es una mujer para que la tengan allí haciendo oficio ni nada de eso ya le gusta andar para arriba y para abajo tomando emborrachándose que aquí que allá andar de aquí andar de allá imagínense si se ha jalado a esta niña para que anden allí y a saber cómo acabaron de borrachas yo espero que no se hayan emborrachado del todo que sólo se hayan tomado una para calmarse la sed eso espero y eso supongo yo verdad pero como yo siempre le digo al final sara ya es consciente de esto pero tiene que tener mucho cuidado en este aspecto yo también aquí quiero lanzar algo para los jóvenes vale que al final y al cabo los jóvenes tienen que darse cuenta que el vicio del alcohol no trae nada bueno el alcohol no trae nada bueno no trae nada productivo lo que tenéis que hacer los jóvenes es decirle no al tabaco al alcohol y estudiar prepararse tirar hacia adelante que eso es el gran legado que podemos dejar a la sociedad como jóvenes prepararnos estudiar no caer en el vicio del alcohol no caer en el vicio del tabaco y trabajar esforzarnos y tirar hacia adelante que es el mejor legado y es lo mejor que podemos hacer la mejor inversión como jóvenes que podemos hacer nosotros es eso prepararnos esforzarnos y tirar hacia adelante y no perdernos en los vicios del alcohol de esto y del otro porque los vicios no traen nada bueno los vicios a nosotros no nos traen nada bueno así que yo les dejo eso para que ustedes piensen para que ustedes analicen para que ustedes se den cuenta y para que también ustedes reflexionen de todo esto y para que también ustedes sean capaces de darnos cuenta que como jóvenes tenemos que prepararnos que como jóvenes tenemos que luchar que como jóvenes tenemos que tirar hacia adelante y no sentarnos y no perdernos en el vicio y ver pasar nuestra juventud porque como yo siempre digo la juventud es como un soplo hoy estamos jóvenes mañana ya no estamos jóvenes y si no aprovechamos nuestra juventud después vamos a estar ahí llorando por no haber hecho las cosas bien y por no haber aprovechado nuestra juventud así que ya sabéis que tenemos proyectos en los cuales ustedes nos pueden ayudar el convivio navideño con los niños del semillero y tenemos también el joven que está perdiendo la vista las niñas huérfanas y muchos más proyectos en los cuales ustedes nos pueden echar la mano así que nada cuídense mucho suscríbanse y bendiciones abundantes y a suscribiros